Con la presencia del senador nariñense Antonio Navarro Wolf y otros senadores y representantes a la Cámara, se reunieron en Quibdó con el fin de socializar el impacto de la minería en el Chocó y sus efectos en las comunidades. La minería por definición no es un flagelo, la minería es de lo que ha vivido muchísima gente por muchísimos años. La minería depredadora es de lo que se volvió un flagelo. La minería con máquinas muy grandes, sin respetar el medio ambiente, contaminando, llenando de mercurio las aguas. Esa es la minería que tenemos que controlar. De manera que sí, oímos una presentación bastante completa del tema. Y vamos a ver de qué manera, primero, ayudamos a hacer un nuevo todio minero. El todio minero que hoy le da toda la autonomía al Ministerio de Minas. Y pues tienen una lógica muy estrecha de qué es la minería. De manera que hay que hacer modificaciones del todio minero. Creo que hay que armar programas que muestren qué se puede hacer, qué funciona. No es solamente ejercer la autoridad que hay que ejercerla, sino también plantear un desarrollo alternativo. Un desarrollo... La gente necesita unos ingresos que sean producto del trabajo legal, del trabajo decente, de la economía legal. Y eso requiere, entonces, que si se ejerce la autoridad, se acompañe de procesos de construcción de una economía legal, de una economía, sea minera o sea, combinando minería con otras actividades, que sea dentro de la cultura, de lo que la comunidad sabe hacer y ya está acostumbrada a hacer. El senador Navarro dijo que sí se puede ejercer el trabajo minero, pero de manera responsable con el medio ambiente. Donde hay oro y con el oro a esos precios, que lleva ya un montón de años el oro, pues es un negocio mejor aún que el de la Torca, para ser sinceros. Lo que no podemos es tener los dragones y esa minería que simplemente deja ese, simplemente la devastación y el hueco y la tierra sin ninguna posibilidad de ocupación posterior, detrás de unos granos de oro disueltos entre la arena. De manera que hay que hacer, repito, las dos cosas, ejercicio de autoridad, pero una minería verde, una minería ambientalmente sostenible. Los representantes a la Cámara por el Chocó y Bogotá también discutieron cómo ha influido el mercurio en la salud de la población. La minería como está siendo hoy en día, después de la década de los 80, con grandes retroexcavadoras, con uso masivo del mercurio, está destruyendo el territorio y está destruyendo la salud de los chocuanos. Los chocuanos hoy en día están dejando de comer pescado y mucho del pescado que antes se consumía acá está yendo ahora a Bogotá. Así que es un problema del orden nacional que tiene que ponérsele mucha atención. Hay instrumentos en este momento en el Congreso, ya se está ratificando el convenio de MIMATA, que da más dientes al Estado para luchar contra la minería criminal y esperamos que eso sea aprobado rápidamente. Si hay unas mediciones, hay mediciones en algunos municipios del Chocó, según lo que entendimos, hay hasta mediciones de 20 veces de la máxima por mercurio, 20 ppm en el cuerpo. Entonces, si hay mediciones, el problema del mercurio es que si bien no hace una afectación inmediatamente, a largo plazo se termina destruyendo el organismo. Y lo más grave del mercurio es que no sale del organismo, se queda de por vida en el organismo. El tema aquí no es solo del Ministerio del Medio Ambiente, tenemos el tema del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, esto hay que hacerlo articulado. De hecho, yo le vengo planteando a la Comisión Quinta de Cámara, que es una de las encargadas para tocar el tema minero, de que podamos hacer una sección en Quibdó o en Izmina donde participen la gente o los representantes de que vienen ejerciendo la actividad minera en el departamento del Chocó. Venga el Ministro del Medio Ambiente, venga el Ministro de Minas y Energía, venga la Directora Nacional de la Agencia Minera, venga la Procuraduría, venga la Contraloría Nacional, venga la Defensoría del Pueblo. Todas estas organizaciones que tienen que ver con el tema y así se pueda adelantar una acción que sea positiva para el departamento del Chocó y, lógicamente, el resto del país. Delegados de organizaciones étnico-territoriales y sociales del FISH también hicieron presencia en dicho debate. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.